En el mundo del rap, la música y la ley a menudo van de la mano, desde conflictos callejeros hasta disputas legales. Algunos de los raperos más influyentes se han enfrentado a juicios que en su momento llamaron mucho la atención. En este vídeo exploraremos algunos de los casos judiciales más notorios que involucraron a grandes nombres del rap, casos que pudieron haber acabado con las carreras de estos raperos, cargos criminales impactantes. Así que prepárate para adentrarte en cada uno de estos casos que involucra a grandes nombres del rap. Snoop Dogg. En 1993, Snoop Dogg y su guardaespalda McKinley Lee fueron acusados de asesinato en primer grado en relación de la muerte de Philly Waldemarion, un miembro de una pandilla rival en Los Ángeles. El incidente tuvo lugar el 23 de agosto de 1993, cuando Snoop y Lee se vieron involucrados en un tiroteo en el que Waldemarion resultó muerto. McKinley Lee fue el tirador. Pronto Snoop y Lee fueron buscados por la policía por el crimen. Snoop había conducido el vehículo después de que el tiroteo tuvo lugar y fue acusado de ser cómplice. El juicio comenzó dos años después y duró tres meses. Durante el juicio, Snoop Dogg y su equipo legal argumentaron que el tiroteo fue en defensa propia y que Waldemarion estaba armado y había amenazado la vida de Snoop y su séquito. Sin embargo, los fiscales presentaron pruebas que sugerían que Snoop y Lee podrían haber planeado el tiroteo. El juicio atrajo una gran atención de los medios y fue un punto de inflexión en la carrera de Snoop Dogg, quien en ese momento estaba en la cúspide de su éxito como rapero emergente de la costa oeste. Finalmente, Snoop Dogg y McKinley Lee fueron absueltos de todos los cargos en febrero de 1996. El jurado concluyó que actuaron en defensa propia durante el tiroteo y no encontró pruebas suficientes para condenarlos por asesinato en primer grado. Esta absolución permitió a Snoop continuar con su carrera musical y consolidar su lugar como una de las figuras más prominentes en la historia del rap. Después de que se leyó el veredicto de no culpable, Snoop inclinó la cabeza y juntó las manos en oración. Tupac En Halloween en 1993, Tupac trató de detener a dos policías fuera de servicio, los hermanos Mark Whitwell y Scott Whitwell, de acosar a un conductor negro en Atlanta. Esto llevó un altercado en la calle y según Tupac y sus acompañantes, los hermanos Whitwell sacaron sus armas en el transcurso del enfrentamiento. Esto produjo un tiroteo en el que Tupac afirmó haber actuado en defensa propia, hiriendo a los hermanos Whitwell. Posteriormente Tupac fue arrestado y acusado de agresión agravada. Mientras que la historia inicial pintó a Tupac como el agresor, las pruebas en el juicio mostraron que los oficiales estaban intoxicados esa noche y que portaban armas robadas. Esta evidencia mostró que Tupac se había detenido como un buen samaritano y disparó su arma en defensa propia, lo que llevó a retirar todos los cargos en su contra. Tras el caso, Tupac se enfrentó a más problemas legales en noviembre de 1993, cuando él y otros dos hombres se enfrentaron a cargos de sodomia. La víctima, Ayanna Jackson, afirmó que fue violada por otros dos hombres en presencia del rapero. El juicio comenzó en noviembre de 1994 y durante el juicio, Tupac fue baleado y robado en quadstudio de la ciudad de Nueva York. Sobrevivió al tiroteo y contra órdenes médicas apareció en la corte vendada en una silla de ruedas. Tupac fue declarado culpable de agresión sexual, pero fue absuelto por cargos de armas y sodomia. Shakur fue sentenciada a cuatro años de prisión, pero cumplió solo ocho meses después de que Shocknight pagara su fianza de 1.4 millones de dólares después de firmar un contrato, según los informes, en una servilleta para unirse a Death Row Records. Eminem. El caso en el año 2000 que involucró a Eminem por agresión y posesión de arma tuvo lugar en junio de ese año. Durante un altercado en Detroit, Michigan, Eminem se había envuelto en un enfrentamiento con John Guerra, un hombre que presuntamente había besado a su entonces esposa Kim fuera de un club nocturno. Según los informes, Eminem agredió físicamente a John con un arma y luego fue arrestado. Eminem fue acusado más tarde de posesión de un arma y asalto. Eminem se declaró culpable de los cargos y recibió dos años de libertad condicional ya que el arma estaba descargada. Más tarde Eminem recrearía el incidente en la parodia de Kiss de su cuarto álbum The Eminem Show y también rapeó al respecto en la canción Sign For The Moment. Diddy. En diciembre de 1999, Diddy junto a Sean y su entonces novia Jennifer López estuvieron involucrados en un tiroteo en un club nocturno de Nueva York donde tres personas fueron baleadas. Diddy, Sean y sus séquitos serían arrestados. Según los informes, el altercado comenzó cuando el CEO de Bad Boy Record golpeó a Matthew Scott Allen y derramó su bebida, lo que causó una discusión. Allen en respuesta supuestamente golpeó a Diddy con un fajo de dinero. La situación se salió de control cuando Sean sacó un arma y disparó al aire e hirió a tres personas. La policía descubriría un arma robada en el vehículo de Diddy después de que intentaron huir de la escena, pero fueron detenidos en su vehículo a pocas cuadras de distancia. Jennifer López fue liberada de la custodia policial. Sin embargo, Diddy fue acusado de asalto con un arma mortal. Fue a juicio en 2001 que duró dos meses. Finalmente, Diddy contrató a un gran equipo de abogados y fue absuelto de todos los cargos relacionados con el tiroteo, incluyendo posesión ilegal de arma de fuego y asalto agravado. Sean, por otro lado, fue condenado por varios cargos y recibió una sentencia de 10 años. Este caso tuvo un impacto significativo en la carrera y la reputación de Diddy. El caso generó una gran atención mediática y polarizó la opinión pública sobre la culpabilidad de los acusados. Jay-Z En 1999, la carrera de rap de Jay-Z estaba en grave peligro después de su participación en el apuñalamiento de Len Jun Rivera, el CEO y cofundador de Entertainment. Según los informes, el 30 de noviembre de 1999, Jay-Z entró en el Kit Kat Club, donde Q-Tep estaba organizando una fiesta de lanzamiento del álbum Amplified. En la fiesta, Jay-Z confrontó a Rivera y lo apuñaló. Rivera fue trasladada de urgencia al hospital con lesiones en el hombro y el abdomen. Afortunadamente, sobreviviría a sus heridas. Mientras tanto, las autoridades estaban buscando a Jay-Z, quien fue identificado como el agresor. Más tarde, se rendiría a la policía y finalmente sería acusado de asalto grave en segundo grado. Jay-Z contrataría al famoso abogado defensor de Murray Richman, mientras profesaba su inocencia en el caso. En febrero de 2001, la audiencia preliminar de Jay-Z se retrasó y reprogramó, debido a que Murray manejó el infame caso de un tiroteo en un club nocturno de Shine. Se informó que después de ver a Shine ser condenada a 10 años de prisión por el tiroteo, Jay-Z decidió aceptar un acuerdo de culpabilidad que lo libró de una sentencia de 15 años de prisión, a solo 3 años de libertad condicional. El incidente de apuñalamiento tuvo un impacto significativo en la reputación de Jay-Z y generó una cobertura mediática intensa en ese momento. A pesar del incidente, Jay-Z continuó con su exitosa carrera en la música y en otros campos, convirtiéndose en uno de los artistas más influyentes y exitosos del hip-hop. Según informes, Jay-Z pudo haber apuñalado a Rivera por el álbum Volume 3 Life in Time o Sean Carter, ya que este fue filtrado un mes antes de su lanzamiento, lo que enfureció a Jay-Z. El nombre de Rivera se reveló como el presunto culpable, y en esa fatídica noche, Huff vio a Rivera y lo confrontó al respecto. Los dos intercambiaron palabras y terminó en el apuñalamiento. Lil Wayne La ciudad de Nueva York tiene alguna de las leyes de arma más estrictas de los Estados Unidos. Así que Lil Wayne estaba en un gran problema cuando fue arrestado con una pistola después de realizar un concierto en Nueva York. En julio de 2007, la policía realizó una búsqueda en el autobús turístico del rapero después de que olían a humo de marihuana que emanaba del vehículo. Después de una búsqueda, la policía descubrió un arma calibre 40 y acusó a Wissy de un cargo de posesión de armas criminales y un cargo de posesión criminal de un arma de fuego cargada. En octubre de 2009, después de varias audiencias judiciales, Lil Wayne se declaró culpable y fue sentenciado a un año de prisión. Se le ordenó al rapero que comenzara su condena en febrero de 2010. Sin embargo, se retrasó hasta marzo porque Wayne tuvo que someterse a un trabajo dental para extirpar su parrilla con incrutaciones de diamantes. El 8 de marzo de 2010, Wayne fue finalmente sentenciada y comenzó su condena en la cárcel. Ocho meses después, Lil Wayne fue liberado de prisión. Sleek Rick En 1990, el rapero nacido en Inglaterra, contrató a su primo Mac Plummer como guardaespaldas. Pero pronto, este trató de extorsionarlo. Rick lo despidió y Plummer respondió enviando a alguno de sus amigos a robarle. Rick se negó y amenazaron con matarlo a él y a su familia. Más tarde, encontraría agujeros de bala en su puerta principal. Sleek Rick comenzó a recoger armas, creyendo que solo podía protegerse a través de la autodefensa. El 3 de julio de 1990, el rapero fue alertado de que Plummer estaba en su vecindario. Armado y sentado en el auto, buscó a Plummer. Cuando le encontró, accidentalmente disparó a una persona inocente, antes de disparar a Plummer en el pie. Se produjo una persecución policial que finalmente terminó en el arresto del rapero. Este se declaró culpable y fue a la cárcel hasta 1997. El tiempo de Sleek Rick en la cárcel dejó de lado su carrera por completo. DMX El fallecido rapero tuvo muchos encuentros recurrentes con la ley, pero fue su encuentro en 2004 en el aeropuerto internacional Kennedy, donde se hizo evidente que el abuso de sustancia y los problemas legales de DMX estaban fuera de control. DMX junto a un amigo afirmó ser un agente federal, robó un automóvil y terminó siendo acusado de esos crímenes, así como de conducir bajo la influencia de sustancias, posesión de una sustancia controlada y posesión de un arma. Según los informes, los acusados se estrellaron contra una puerta de salida del estacionamiento, después de que uno de los acusados declaró falsamente al asistente de que era un agente federal. Tanto DMX como su amigo enfrentaban hasta siete años de prisión si eran declarados culpables. Sin embargo, el juez del tribunal penal de Queens fijó una fianza de 15 mil dólares y lo envió a prisión durante 40 días. En conclusión, la historia del hip hop está llena de casos en los que grandes raperos se han visto envueltos en situaciones legales y complicadas, y han tenido que enfrentar juicios por cargos serios. Estos casos no solo han impactado en las carreras y reputaciones de los artistas involucrados, sino que también han generado un intenso escrutinio público sobre la violencia, las disputas y otras cuestiones dentro de la industria del rap. A través de estos juicios, hemos visto cómo la vida personal de los raperos puede entrelazarse con su música y su fama, y cómo enfrentar la justicia puede tener consecuencias duraderas en sus carreras y vidas personales. Sin embargo, muchos de estos artistas han logrado superar estos desafíos y continuar prosperando en la industria, demostrando su resiliencia y determinación para seguir adelante a pesar de las adversidades.